Ella ha tocado a tu puerta Diciendo que ella no me ama Que estando a mi lado ya no respiraba Y se refugia en tu lecho Llorando y pidiendo tan solo un minuto Un poquito de afecto No sabes como me siento yo Si tanto la amaba en secreto Y a ti nunca te dije nada Lo siento no es mi culpa Vino a buscar el cariño que falta le hacía Todo es culpa tuya Comprendo Y tal vez fue mi error Pero se que esa noche entre copas y besos Desvallaron los dos Amigo No puedo olvidarla Hoy se burlaron de mi Y me angustia esta pena Amigo Solo quiero que sepas Que si no era yo Pudo haber sido cualquiera Ella ha tocado a tu puerta Diciendo que ella no me ama Que estando a mi lado ya no respiraba Y se refugia en tu lecho Llorando y pidiendo Tan solo un minuto Un poquito de afecto Tan solo yo la miraba Sus ojos me delataban Sabiendo que ya no era más Tu amada Y vino aquí suplicando Que no la dejara Que estando conmigo Se sentía amada Comprende Comprende Y te guste o no Tu debes olvidarla Y deja que el tiempo Te cuide el dolor Amigo No puedo olvidarla Hoy se burlaron de mi Y me angustia esta pena Amigo Solo quiero que sepas Que si no era yo Pudo haber sido cualquiera Oye Sergio Esta vez no lo dices tú Lo digo yo Venga Brizuela Díselo Pa' que entienda Los sueños del swing Sentimiento Ay amigo No puedo olvidarla Hoy se burlaron de mi Y me angustia esta pena Amigo Solo quiero que sepas Que si no era yo Pudo haber sido cualquiera Que si no era yo Pudo haber sido cualquiera Que si no eras tú Pudo haber sido cualquiera